La sierra de Grazalema, nevar parece que no va a nevar en las próximas horas, pero las temperaturas seguirán desde luego muy bajas. De hecho, para mañana esperamos unas máximas de 17 y unas mínimas que se quedarán en torno a los 6 y 7 en el conjunto de la provincia. Normal, Modesto, que con este tiempo se mantenga ese manto blanco con el que se cubren las cumbres de Cádiz, esa sierra de Grazalema en la que ha nevado este fin de semana. Todavía queda algo de nieve, poquita pero algo queda en la zona del puerto del Goyar. Atención también a esa carretera que va al puerto de las Palomas en dirección a Zara de la Sierra que permanece cortada, pero nada de estos obstáculos para muchos turistas, para muchos visitantes que quieren disfrutar de esa estampa, pero que sobre todo, Modesto y aunque suene paradójico, buscan algo calentito. Vamos a verla. La nieve en el mes de enero cae como agua de mayo para los pueblos de la sierra que reciben estos días a cientos de turistas. Hola, espera un momentito, perdona. Sí, mire, sí, habitación tenemos. Nieve no sé si va a caer este fin de semana o no, pero habitaciones desde luego hay libre ahora mismo. Yo creo que las previsiones para el fin de semana son buenas, que van a bajar las temperaturas y va a haber algo de nieve. ¿Eso cómo es? ¿Que le están preguntando por el tiempo que va a hacer en Grazalema? Sí, sí, perdona un momentito, que sí que me están preguntando a ver si va a neva este fin de semana y que si tenemos sitio y todo eso. ¿Y eso por qué? ¿Por lo que han visto? Porque como desde el fin de semana este pasado está ya cayendo nieve, los pronósticos son para toda la semana temperaturas bajas y ya han visto en televisión también que ha nevado, pues todo el mundo quiere venir a subir a la sierra de la nieve. Personas que vienen buscando también el calor que da el sabor de los productos típicos y para entrar en calor nada como una buena chacina también, ¿eh? Hombre, claro, un poquito de chorizo para hacerlo en el recuerdo de la chimenea y entrar un poquito en calor. Porque el que viene buscando la nieve viene buscando también esto. Hombre, viene buscando la chacina, lo que es la morcilla, el chorizo y algo que tenga consistencia para el cuerpo. Hemos tenido unas navidades muy buenas, pero esta semanilla ya que ha nevado y más afluencia de público y gente buscando por la chacina, cosas típicas. Buena venida, ¿buscando un quesito típico de aquí de Grazalema? Pues el queso más tradicional, el de cabra y oveja, todo hecho nuestro, de cabra payoye, oveja merina. ¿A vosotros qué os trae aquí hasta Grazalema? Bueno, principalmente la nieve, aunque también la gastronomía es muy interesante, vamos. O sea, que ha venido primero por el blanco de la nieve, pero también a ver cómo se come, ¿no? Claro, el queso este, vamos, el que te atrae, vamos, desde Jerez. Sí, se ha notado, la nieve siempre atrae clientes porque gusta ver, como habéis dicho, el blanco de la nieve y la gastronomía que tenemos, los buenos quesos que hacemos aquí. La verdad que se vuelven locos con la nieve, nos viene muy bien a todos aquí. Por eso en días de nieve y de lluvia como hoy, nada mejor que sentarse en torno a una mesa para disfrutar de un buen caldo. Sí, una sopita calentita para el día que tenemos hoy. Porque esto es lo que le pide el cuerpo hoy a uno, ¿eh? Sí, y además ya le gusta mucho la de aquí también. Nosotros venimos de la barca de la Florida. Y os ha pillado la nieve. Sí, ya llevamos 15 años viniendo, es la primera vez que nos ha pillado hace este año. Juan, me han dicho que aquí a uno le sobra, mira, yo me la quito ya hasta la bufanda, ¿no? Pues aquí ya ves, con el cardito de puchero que estamos preparando. ¿Qué me dice? ¿No será esto una sopa grasa alemeña? Esto es la sopita del pueblo, el cardito del puchero, como se ha hecho de toda la vida de Dios. Ah. Mocitos, choricitos frescos. Un cardito de estos buenos para combatir el frío y las bajas temperaturas es lo mejor que hay para el cuerpo. Un huevecito duro y un poquito de pan en sopones, hacer posible desde el día antes. Estos días, con tanta nieve, imagino que esto habrá sido el plato más buscado. Sí, la sopa de grasa alemeña es de lo que más sale junto con el menudo casero. Es lo que más se vende en estos días. El cardito de puchero de la receta de la abuela, que está hecho de toda la vida de Dios. El grasa alemea blanco es espectacular. Es una estampa navideña que yo creo que muchos pueblos la envidiarían. Pues si esto sirve para entrar en calor, que así sea. Mmm. Arena de trigo ecológico.